Sí, la verdad que ha salido de la carrera de Perdi de Boca, hemos ganado todas las mangas desde el entrenamiento, íbamos bajando tiempo manga a manga, sin problema en el coche, la verdad que hemos salido todo perfecto, y nada, desde aquí he dedicado la victoria a nuestro hijo Yainer, que ha venido a su primera carrera hoy. Había sido una jornada un poquito dura, tanto por el calor, y empezamos con problemillas, debido a quizás el terreno que estaba un poquito humedecido, demasiada agua, para mi ver, pero bueno, después, a medida que se ha ido secando, hemos ido mejorando los tiempos, hemos tenido alguna salidita de pista, pero sin consecuencias, y muy contentos, porque al final creo que hemos logrado la segunda plaza, luchando con Jesús, es imposible, porque tiene un mejor coche que el nuestro, y es bastante imposible llegar a sus tiempos, de momento. La valoración es muy buena, y como hemos dicho en otras ocasiones, pues, para el rally que supuestamente se va a hacer, el rally de Tenerife, pues, nos ha servido como un test, un test para ir mejorando. Hemos venido a probar unos reglajes que hemos hecho en la suspensión, y nos hemos llevado a una grata sorpresa, porque el beche funcionaba muy bien, y lo que nos ha permitido, pues, tirarnos, soltarnos la melena, como lo que dice, en la segunda manga oficial, y hemos marcado, pues, el tiempo que nos ha valido para quedar terceros y primero de clase, aún rompiendo en la última pasada un palier. Por lo demás, la prueba ha estado muy bien organizada, como siempre, y el terreno ha aguantado más y mejor que la vez anterior. Contento por haber venido aquí, y contento a la vez por haber ganado el campeonato de Canarias de la B5, matemáticamente somos campeones, una carrera de tres pasadas, la mala suerte en la última pasada que rompimos una transmisión, felicitar a los ganadores y a seguir en el campeonato, ¿no? Las prestaciones del coche van a mejor, y ahora, pues, salir al rally de Antigua del Campeonato de Canarias, la tercera prueba regional, a final de agosto, ya que llevamos tres fines de semana corriendo, y nada, no puedo pedir más tampoco, creo que volvemos a ser primero del Campeonato Absoluto Provincial, a base de constancia y de estar ahí, y bueno, segundo de clase esta vez, felicitar a Gustavo Torres por haber ganado, y contento, ¿no?, a seguir así en este dinámico, dar las gracias al equipo, patrocinadores y sponsors que están ahí, y nada, nos veremos seguramente aquí en Tenerife, Narico, si no coincide, porque casualmente creo que coincide con el rally de los volcanes del regional, pero, bueno, si no es esa, sería la última, y donde nos descediríamos la clase con Gustavo. La verdad que la prueba ha estado, la pista se ha aguantado mucho, la verdad, súper contento, salimos a probar varias cosas, ruedas y demás, y nada, pues nada, quería agradecer a todo este equipo que tengo detrás de mí, y a toda mi familia, y a mi novia, que no podía estar aquí por cosas de trabajo, nada, felicitarlos a todos, muchas gracias. La primera manga empecé con miedo, porque me dijeron que había muchos charcos, porque habían regado bastante y tal, pero después como vi que no era para tanto, pues ya empecé a ir más rápido y superar cada vez el tiempo, hice buen tiempo y me gustó, estuvo bien. De las tres, de las tres lalón que ha habido aquí, el mejor que ha estado el circuito, y me gustó, y le dedico a toda la asistencia, a toda la gente, y a todos los que están aquí detrás, que son todos amigos, y mis padres, y eso. ¡Gracias!